No te olvides que estoy aquí, que soy yo para ti Hay historias para los dos esperando No lo dejes para después, ven conmigo a pasarla bien Solo di que te quiero igual que a mí, y es así Aquí vamos juntos, dibujando al mundo En esta canción que le da color Y es por eso que vives en mi corazón Como un gran tesoro, ahí te llevo yo Juntos estaremos Nos pertenecemos para siempre Y a soñar ¡Gracias!